La semana pasada culminó otro importante encuentro de palina en el sector de Peleco, tres esquinas de la asociación indígena perteneciente a Puerto Domínguez. Los dirigentes de las distintas comunidades mapuches se manifestaron contentos, agradecidos de las gestiones del municipio. Y para nosotros igual estamos muy contentos de que estas actividades se estén desarrollando porque estaban perdidas y se están volviendo a hacer. Y por eso estamos muy contentos de que es nuestro vecino, porque aquí pertenecemos a un territorio que hay 14 comunidades, hay varias comunidades que están participando aquí en este palina. Y nos sentimos muy, 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 muy alegres de que se esté realizando. Y ojalá que la sigamos realizando más adelante. Me pareció muy lindo, que hace tiempo que nos jugábamos, ya hace como 6, 7 años que nos jugábamos a este deporte. Pero nunca perdimos la costumbre, siempre como animándolo a jugar. Es que pasó que hay muy poca unión. Estamos muy desunidos en la juventud. Y menos mal con la gracia de Dios que salió bien. Mis géneros de portar muy bien. Con todo entusiasmo jugaron. Y no tengo que decir nada. Y le doy la gracia al señor alcalde, porque de él nació este palino. Pero estoy muy agradecido. Dentro me salvé con él. Un hombre muy amable. Y sobre todo, todas las personas de puestos aéreas. Quiero muy conformes, muy agradecidos. Y recién nacido en la consulta, la salimos a seguir jugando. La finalidad de este tipo de encuentro es recuperar la cultura mapuche e incentivar a las generaciones recientes a practicar los juegos de su cultura. Si nosotros queremos recuperar nuestra cultura, tiene que partir por políticas del Estado. Y el Estado, en este caso aquí, es el municipio. Y que el municipio apoye esto es importante. Y ojalá la siga incentivando más. Porque estas políticas deberían más o menos también incentrarse en la educación. Esta cuestión cultural debería ser como una norma para todos los colegios de la comuna. Todos estos tipos de campeonatos, palín, deberían enseñarse todos los colegios y así. Y tratar de desarrollarlos dentro de la comuna. El Edil Juan Pallafil compartió con los dirigentes y manifestó que con este tipo de actividades y encuentros le permite poder conversar más amenamente con los dirigentes y vecinos de los distintos sectores rurales. Poder conversar con la gente en terreno, no en la oficina. Poder también darse cuenta de algunas necesidades y problemas que ellos plantean. Es la oportunidad que tienen también para estar con su alcalde, conversar. Y por un lado fortaleciendo nuestra cultura mapuche. Y por el otro lado también resolviendo los problemas y las necesidades que tiene nuestra gente en terreno. Ese es nuestro desafío, nuestro trabajo. Y es lo que tratamos de instruirle a nuestros funcionarios día a día. Felicitar a la gente también de municipal, los funcionarios que vienen, de la unidad de cultura, también del programa PDTI, de la unidad intercultural, que trabajan todos juntos, la delegación de Puerto Domínguez. Porque esa es la idea, que nuestros funcionarios también se coordinen de los distintos programas para hacer una bonita actividad como la que se está haciendo el día de hoy. Un saludo muy especial también a nuestra Machi Griselda, que hizo el Yajipún en la mañana. Y que se encuentra acompañándolo, a los dirigentes, a los longos de las distintas comunidades que nos acompañan. Felicitarlo por tener la voluntad de poder compartir con su gente. Y agradecer la participación y también instarlo a que sigamos en esto y todos los años podamos tener un encuentro palino y podamos compartir y disfrutar con nuestra gente. Cabe recordar que el palino es un encuentro social que el pueblo mapuche practica desde hace siglos para fortalecer las relaciones políticas, espirituales y culturales entre las comunidades y autoridades.